Son de las noticias que nos gustan contar, vos lo decías. Chicos de un colegio, estamos en la Escuela Técnica de los Andes, una escuela de Bariloche que tiene primaria, secundaria, una matrícula de más o menos 500 chicos, es una cooperadora. Los profesores son socios y obviamente acá diseñan, crean, principalmente aprenden. Y con eso que aprenden, Guille, desarrollan cosas realmente increíbles. Hoy hablamos de estos anteojos, anticolisión me gustaría decir a mí, porque son los anteojos que te pones. Obviamente esto está desarrollado para aquellas personas que tienen la visibilidad relucida o totalmente nula y tienen un sensor que evita que uno choque contra algún objeto. Esto es una de las tantas cosas que han diseñado estos chicos por acá. Mirá, acá si gira la cámara van a ver que los chicos están trabajando. Mirá, qué bien. Este es uno de los talleres y ahí uno de los alumnos está manipulando este anteojo, que es, a ver, Guille, es netamente casero, ¿eh? Pero bueno. Acá hay mucho cerebro y muy poca plata. Claro. Esto es lo que siempre decimos. Pura creatividad. Sí, obvio, pero a ver, esto está bueno para que se despierten algunos. Exactamente, pero está bueno para que se despierten algunos, Guille, Lore, porque acá hay mucho ingenio, mucho diseño, yo le decía, algo que realmente funciona con muy poca plata, pero que tiene que prenderla un necesitado como para que alguien desarrolle esto de otra manera. Vamos a hablar con alguno de los profesores, estamos con Pedro por acá, le voy a pasar un retorno para que él también pueda escucharte. ¿Cómo andás, Pedro? Bueno, increíble esto, una de las tantas cosas que han diseñado. Sí, 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 este es un diseño que hicimos, bueno, como faltaba a los no-videntes, es de tener la visión desde el cinto para arriba, ¿no? Es que si alguno tiene un tronco o algún objeto, algún objeto adelante, bueno, esto lo puede detectar y le avisa al no-vidente que tiene un objeto adelante, con vibraciones, ¿no? A medida que se va acercando al objeto, aumenta la cantidad de vibraciones por minuto, ¿no? A ver, acá me parece que lo más caro es el cerebro de estos chicos, porque me decían que a nivel insumo se consigue prácticamente todo. Todo es consiguible en la Argentina y todo de precios muy bajos. Calculamos más o menos entre 1.600 pesos el gasto del equipo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto vale el cerebro de estos chicos? Bueno, eso, no hay pagables, no hay pagables, eso no es una cosa que no lo puede pagar nadie. Y lo que más vale es el futuro de estos chicos y lo que están aprendiendo, ¿no? Sí, 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 tenemos muchos chicos que estuvieron, se fueron a estudiar ingeniería biomédica, bueno, hacemos muchos proyectos acá con discapacidad, claro. Ahora, yo le voy a dar el paso a Guille, porque sé que es un apasionado de estas cosas, pero yo me voy con una pregunta. ¿Qué van a hacer con esto? Porque me imagino que con este diseño se van a llenar de platos ustedes. Mayormente la idea nuestra es usar una licencia GNU, que se llama, que es libre, no se puede comercializar, pero es libre para que cualquiera la pueda armar, ¿sí? La idea es esa. ¿Qué va? ¿Y por qué? Y bueno, es lo que siempre logramos nosotros llegar, ¿no? Porque aparte...